Queremos declarar la Palabra de Dios sobre nuestras familias. Queremos declarar paz, porque la Palabra de Dios dice en Filipenses 4, 6 y 7 que tu paz guardará nuestras mentes y nuestros corazones. Por lo tanto, no tendremos ninguna preocupación, sino que presentaremos nuestras peticiones delante del Señor con toda oración y ruego. Y nunca nos olvidaremos de agradecerle. Queremos declarar, de acuerdo a Filipenses 4, 8, que tenemos la mente de Cristo. Que en nuestra casa, nuestros pensamientos estarán centrados en todo lo que es bueno, puro y verdadero. Constantemente meditaremos en las cosas buenas de otros y en todo aquello por lo que podamos alabar a Dios y estar contentos. Declaramos que nuestra voluntad está sometida a Dios, porque Él produce en nosotros el deseo de obedecerle y nos ayuda a hacerlo de acuerdo a su buena voluntad. Filipenses 2, 13 Esta familia está libre de maldiciones porque Cristo Jesús se hizo maldición por nosotros para que a través de su muerte en la cruz del Calvario podamos ser herederos de todas las bendiciones de Abraham. Gálatas 3, 13 Cada uno de los miembros de esta familia tiene la dirección del Señor, pues Él nos instruye y nos guía por el mejor camino para nuestras vidas. Él nos aconseja y vigila nuestro progreso. Salmo 32, 8 En mi familia reconocemos que fuimos creados para su gloria y nos mantenemos en Cristo, obedeciendo sus mandamientos y produciendo frutos, abundantes, permanentes y en todas las áreas de nuestras vidas, de acuerdo a Juan 15. Hoy declaro que todos los miembros de nuestra casa son personas controladas por el Espíritu Santo que producen fruto de amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio, de acuerdo a Filipenses 5, 22 Nuestras actitudes y pensamientos están cambiando constantemente Estamos siendo transformados en personas nuevas, santas y buenas, revestidas con una nueva naturaleza Efesios 4, 23 Cada miembro de esta casa es guiado por el Señor continuamente y está satisfecho con cosas buenas Él es quien nos mantiene sanos Somos como un jardín bien regado, como manantial donde las aguas nunca faltan Isaías 58, 11 Hoy confesamos que nuestra familia tiene sabiduría y sentido común Ninguno de nosotros nos apartamos de él Pues la sabiduría y el sentido común dan vida a nuestras almas, honor y respeto Nos mantienen seguros de la derrota, del desastre y de alejarnos del camino correcto Proverbios 3, 21, 23 En esta casa, sobre todas las cosas guardamos nuestros corazones Porque el corazón influye en la totalidad de nuestras vidas Proverbios 4, 23 Hoy decidimos, solo al Señor nuestro Dios servir Y Él nos bendice con alimento y con agua Y dice su palabra que quitará toda enfermedad de en medio de nosotros No habrá abortos ni esterilidad en nuestras tierras Y viviremos plenamente el número de nuestros días No muriendo antes de tiempo Éxodo 23, 25-26 Nosotros escuchamos la voz del Señor Lo obedecemos y hacemos lo correcto Por lo tanto no tendremos ninguna de las enfermedades de Egipto Porque Jehová es nuestro Dios, nuestro Sanador Éxodo 15, 26 El Señor es nuestro lugar de refugio en todas las tormentas de la vida El Señor nos libra aún de meternos en problemas Salmo 32, 7 Decidimos cada día deleitarnos en el Señor Y así Él nos dará las peticiones de nuestro corazón Todo lo que hacemos lo ponemos delante del Señor Confiando en que Él nos ayudará a realizarlo Y Él lo hará Salmo 37, 4-5 Nuestra familia tiene la bendición del Señor Que es la que enriquece y no trae tristeza con ella Proverbios 10, 22 Cada miembro de este hogar tiene un espíritu de perdón Un espíritu gentil y listo para perdonar Declaramos que en esta casa no se guarda rencor Y por encima de todo el amor es nuestro guía Colosenses 3, 13 y 14 Tenemos la protección del Señor Pues Él manda a sus ángeles que nos protejan donde quiera que vamos Jehová es nuestro refugio Nuestro lugar seguro Porque Él es nuestro Dios y nosotros confiamos en Él Salmo 91 Como hijos de Dios Somos enseñados por Él Nuestra paz se multiplica Somos adornados con justicia Estamos lejos de opresión porque no temeremos Y de temor porque no se acercará a nosotros Cada uno de los miembros de esta familia Somos como un árbol plantado junto a corrientes de aguas Que da su fruto a su tiempo Y su hoja no cae Y todo lo que hacemos prospera Salmo 1, 3 Salmo 91 Salmo 91 Salmo 91